DATOS CURIOSOS SOBRE MÉXICO Su nombre oficial no es México, sino Estados Unidos Mexicanos. Su bandera aunque se creó en 1821 tardó 147 años para hacerse oficial en 1968. Hogar de la pirámide más grande, ¿pensabas que las pirámides de Egipto eran insuperables? La gran pirámide de Cholula mide 450 metros por 450 metros, alzándose 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C. PAÍS DE HABLA HISPANA CON MÁS HABITANTES La lógica diría que España es donde más se habla español. Pero con más de 120 millones de habitantes, México supera a cualquier otro país. Hay 68 lenguas reconocidas. Una de las curiosidades de México más desconocidas es que hay 68 lenguas nativas y 364 variantes lingüísticas reconocidas en el país además del español. Sorprendentemente, México no tiene ninguna lengua oficial. Mayor exportador de cerveza del mundo. La marca Corona es la más conocida en otros países. El chocolate fue un descubrimiento mexicano. Hay que agradecer a las civilizaciones olmeca, azteca, tolteca y maya. RITUALES IMPRESIONANTES Uno de los rituales aztecas más impresionante era sacrificar entre 10.000 y 50.000 personas cada año. Tenían la creencia que el mundo terminaría si no corría sangre humana. La mayor universidad del mundo es mexicana. La UNAM tiene más de 360.000 estudiantes matriculados. Con esas cifras, es la más grande del mundo. Se fundó en 1551, ganándose también el récord por ser la universidad más antigua en América del Norte. Por su forma, México es un país como no hay otro en el mundo. Con sus dos penínsulas y sus dos golfos se balancea a ambos lados del trópico de Cáncer. Al norte despliega desiertos y sequía. Al sur se envuelve en selvas y humedad. México es como un inmenso papel arrugado, lleno de cordilleras, sierras, mesetas, volcanes y llanuras, donde existen todos los climas y se concentra la décima parte de las plantas y animales que hay en el planeta. Somos afortunados de vivir en uno de los países más bellos del mundo. ¡Suscríbete al canal!